para los ojos más arriba así, así, así así, así así, así ay todos tan llanos que bien nada tramposo que no vean chistín, papá, apúrese hijo, si ahorita no está para otra cosa distápelo ay Dios ay Fátima interrumpiendo el chistín ay hija, después se enamoran sí, hombre váyanse para allá los metidos, por favor todavía no, todavía no vaya ay Dios mío aquí agachado eso vaya y lo que hay cositas así vaya así así más 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 vaya ok, ya ready ya, ya, ya vio algo niña, niña, niña gloria no ha visto nada no ha visto nada vaya, vamos a ver vaya, usted niña gloria perdió prácticamente todo verdad todo, todo, todo hasta la ropa los muebles la cocina la refri el comedor la silla la 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 cocina tenía tenía televisión sí, pero se la eliminó también se le fue todo todo la cama todo todo, todo, todo todo vaya entonces niña gloria no, no te muevas también el brazo me imagino de parte de parte de todo el apoyo que que recibimos nosotros cuando hacemos en vivo en tiktok claro le traemos una sorpresa porque es mucha gente que apoya y a través de eso es que se puede generar para hacer este tipo de ayuda así que niña gloria para usted y sus hijos no está la niña ya para usted y su y sus niños pequeños les traemos una pequeñita sorpresa muy pequeña ok a la cuenta de tres uno dos tres repreza 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 playa hey 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 miki hey mira pastel 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 hasta se saborea mira pastel un juguete un juguete y un juguete así así vos ensuciándonos al niño vaya entonces vaya que al lado del lado de ahí para estar allá vaya niña gloria todo lo que usted ve en estos dos camiones empezando por allá que hay dos camas tres dos camas y todo lo que usted ve acá es para usted todo todo para usted y su familia aparte de eso vienen también tres dulcianos de lámina para que mientras porque dicen que le van a tal vez hacer una casita nueva verdad así se ve dicen va pero por si acaso o para mientras se la preparan ok eso eso porque promesa es un promesa verdad usted pero hasta que se mira algo claro vaya entonces por si las dudas o para mientras le trajimos tres docenas de láminas para que pueda reconstruir el techo de su casa que gracias a dios las paredes quedaron por ahí paradita suave verdad entonces le traemos también tres docenas de láminas y todo lo que usted ve ahí aparte de eso nos contaron que Chiquitín estaba cumpliendo años mañana y pues él fue testigo de todo lo que pasó me imagino verdad o sea de alguna de alguna manera también la niña de alguna manera ellos también van a tener eso en su memoria así que para para que lo olviden un poquito le trajimos este pastel le trajimos un payasito piñata y también juguetitos para ellos así es de que nos vamos a poner acción usted nos dice donde ponemos todas las cosas y todos manos al agua manos al agua vemos sí porque la verdad no sé de dónde ya dieron cuenta cómo está todo ahí sí usted nos dice usted no más llegan ¿usted no dice? no sé usted ha ido a pensar que también allá cerquita de su casa allá afuera en el patio para mientras y luego también está más seguro sí más seguro sí donde quiera donde quiera donde quiera donde le quede mejor a usted entre todos todos chiven ¿cómo se llama usted? ¿Yancey? ¿Yancey? ¿Yancey o Yancey? ¿Yancey? ¿Yancey o Yancey? Yancey ¿Yancey o Yancey? que bonito nombre tiene usted que bonito nombre tiene vaya mire usted se alegra va a tener una camita nueva también va a tener una camita nueva también está contenta que le gusta más los juguetes o la cama todo o el pastel el payaso no yo me quedara entonces hay que ver donde hay que ponernos manos a la hora porque ya va a oscurecer más que el sol aquí oscurece más rápido porque hay una montaña ahí que lo oculta más rápido ahorita si quieren lo que ustedes bajan las cosas vamos a ir a comer pastel con los niños venite vamos a comer pastel pues si falta también por eso aquí ahorita empiezan a bajar y pónganlo para acá mientras ya para menos ir subiendo o algo lo hubieran tapado más todavía pueden tapar más para acá para subirlo taparlo y bajar las cosas un poco más fácil a donde a algunas cosas pequeñas ventilador la silla todo eso se puede se podía en modo que anda manejando chepe ay dios yo creo que va a querer meterse aquí no no cabe no cabe por la entrada esto no vio como andaba llorando la niña y nomás vino la mamá y como conoce los plazos de ella a la mamá que quería yo no yo eso tenía curiosidad que como había empezado todo y todo empezó por una cocina pero imagínese que una fuga de gas porque hay fuga de gas imagino que era lo raro es que ella dice que ella no tenía nada encendido pero a veces cuando es así que hay una fuga de gas a veces peligroso no pues si ya dijeron allá donde ah de una vez pero a veces es peligroso encender como un fósforo a ver por qué va lo chiquito y la gordita aprendí a la fátima gorda o a la cuca regorda yo estoy ayudando pues yo sí tiene razón la intención nada más obvio adónde allá va a ser aquí aquí no puede a por ciento de la otra casa no van a posar abajo ahora así es siente como todo con los tiliches en el lomo como dicen los tiliches los tiliches en el lomo pues si dejarla donde allá abajo dicen en el rancho porque aquí no le puede dejar nada porque no le cabe primero segundo que hasta le puedan querer quitar las cositas a la noche y aparte de eso que van a estar inseguras ajá porque imagínese ella como no tiene donde vivir ahorita los vecinos les puede estar dando donde dormir eso te la ayuda verdad pero hay una cosa que cosa encontré tres gatitos tirados adónde si quiere para comida a los niños donde están pero tirados tirados o la gata los tuvo ahí la gata que ya lo tiene ahí llega la gata a darle comida ahí dice que están hasta un puño de ropa viene para los niños ahorita ahorita eso va a chaynear es que es lo que trae ella verdad si cierto cierto mira que el chugar cuidado la voy a estrenar dice la voy a estrenar yo quiero ver los gatos ah pero es que ahí son de la casa esta y estos gatos todavía necesitan leche y va para acá y lo pueden matar y la jale llora yo le dije llevártelo en otra vida quizás fuiste una gata o una fiera pero en la serie no lloras preguntarle a las niñas de quiénes son esos gatos me imagino si a dónde lo han venido a dejar pero me lo llevo si promete darle leche pachita todos los días pachita pachita leche creo que ahí anda una caja los puedes meter ahí los regalas porque este este para allá iba imagínese cae y le pasa un carro encima el diablo yo estoy llorando pero por ahí aquí está el diablo le queda como quien dice y está loca no si es loquita pero pero ahí se mamó la mexicana también también te gustan gatitos para cuidarlo y crees que lo cuidan sí tienen que darle leche con pan francés y todo también tiernito ahorita por lo menos un mes tiene menos aquí andaban y vos que andas haciendo por los lados es que ella hasta allá los oyó que andaba en la modo gata en la otra vida fuiste gata fuiste gata y aunque no lo crea así como que era vos fuiste un pedazo de carbón no este pantera pantera por negro ella fue una fiera una tigresa y vos pantera y literal literal empezó como que era gata le decía yo qué tal aleján un poco de verdura guíte va a ver si verdura voy a vivir bien